Allí en la mesa del rincón, les pido por favor, ¡me queréis a vosotros! Popular no cantamos, pero con todo el cariño. Quiero haber enfrentado esos dos instrumentos, enfrentados, así bien bacanos, enfrentaditos. A ver, corre para acá. Que suene lindo, ¿eh? ¿Cómo suena ese saxo? Popular no cantamos, pero con todo el cariño. Allí en la mesa del rincón, les pido por favor, ¡me queréis a vosotros! Quiero estar solo ahí con mi dolor, no quiero que alguien digan que le doy. Muy bien, quisiera que le cuente que a nosotros que me ha hecho un gran clamor sobre Dios. Sé como estoy que se partió, pensando que la quiero. Qué opina el mío en el amor, y ahora que perdí, no duerme de saberlo. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no.